Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy haciendo este video para que ustedes tengan una noción de lo que vamos a estar viendo en la unidad 4 y los que puedan ir avanzando, como les dije en el mensaje, puedan hacerlo de manera óptima con estas explicaciones gramaticales de la unidad 4. Tenemos dos temas importantes ahí, pero también quiero compartirles para que ustedes recuerden algunos de los temas que ya mencionamos anteriormente, como son los contables e incontables, que bueno, los vimos y por ahí a lo mejor quedó alguna duda de cuáles son, cómo los identifico. Bueno, ya saben que esto no existe en español, pero en inglés se dividen los sustantivos en contables e incontables, ¿ok? Contable and uncountable. Y bueno, los contables pues nos dice cosas que se pueden contar, ¿ok? Y los incontables, cosas que no se pueden contar, ¿ok? Pero ¿cómo los identifico? Sí, sí, ya sé, ¿verdad? Pero ¿cómo los identifico? Bueno, una de las maneras más simples de identificar estos contables e incontables es que a los incontables normalmente son las cosas que vienen líquidas, las cosas que son granos en polvo, ¿ok? Y eso es incontable. Así de ley eso va a ser incontable. Y bueno, las cosas que se pueden contar pues son normalmente las que vienen por piezas. Esas cosas sí se pueden contar, pero hay algunas excepciones y es ahí donde podemos tener complicaciones. Por ejemplo, la del helado, ¿ok? El helado es contable, pero también es incontable. ¿Cuándo es contable? Cuando estamos hablando de un cono de helado, de un vaso de helado cuando vamos a la heladería. Pedimos un helado, entonces ahí estamos hablando o tomándolo como contable. Pero cuando tú tienes, ese ejemplo lo uso mucho, cuando tú tienes tu bote de helado en el refri y te llegan a visitar o tú mismo dices, yo voy a comer algo de helado. Entonces ahí es incontable, ¿ok? No dices normalmente voy a comer un helado. No, voy a comer helado. Y ahí es donde entra ese sentido o ese significado de incontable. El pollo cuando viene entero, pues es incontable, pero ya, perdón, contable. Pero cuando ya vienen piezas, es incontable. Y bueno, tenemos muchos ejemplos por ahí, pero bueno, vamos a, lo importante aquí es que podamos identificar que algunas cosas o palabras que se utilizan con estos sustantivos como el I y el an, ya sabemos qué significa el som y el eni. ¿Cuándo utilizo estas? Esta tablita es muy útil y por eso me, me, no viene en su libro, este otro libro, pero me gusta compartírselas en este punto porque como que está muy este explicado o bueno, lo podemos entender un poquito más. En las oraciones positivas, ¿ok? Para los sustantivos contables, ¿ok? Los que se pueden contar, usamos el an o el a, ¿ok? Un o una, ya saben ustedes. Si decimos, por ejemplo, we need an apple, we need a chair, we need a glass, ¿ok? O si hablamos de cosas plurales, bueno, usamos el som, necesito algunas, ¿ok? O algunos, usamos el som, si estamos hablando de plurales, incluso aquí podemos usar números, quiero dos manzanas, tres, cuatro, cinco, podemos ponerlas aquí, ¿ok? Ahora, para lo incontable, uso solamente el som, es decir, no puedo usar el a y el an, con cosas incontables, ¿por qué? Porque una no se pueden contar, entonces uso som y aquí el som no significa algunos o algunas como acá, sino significa algo de, ¿ok? Entonces, we need some butter, necesitamos algo de mantequilla, we need some milk, la leche, la mantequilla, el azúcar, el arroz, el frijol, todo eso es incontable, entonces con eso usamos el som, algo de, aquí significa algo de, grávenselo bien. En las oraciones negativas, we don't need, no necesitamos, si es contable, singular, pues decimos a tomato, a potato, a an onion, ¿ok? Y si es plural, decimos any. We don't need any tomatoes. No necesitamos nada de tomates o ningún tomate, ¿sí? No necesitamos ninguna papa, no necesitamos ninguna cebolla, ¿ok? Ninguna. El any en negación contable significa ningún, ninguna o ninguna, ¿ok? Pero para los incontables usamos solamente el any en las oraciones negativas y aquí el any significa nada, ¿ok? We don't need any rice, no necesitamos nada de arroz, no necesitamos nada de azúcar, no necesitamos nada de, ¿ok? Aquí el any significa nada. Aquí no puedo usar some, ¿ok? No puedo usar some porque la oración es negativa. Tengo que usar any. Y en oraciones, este, interrogativas. Y es similar en contables. Usamos para singular, a or an, ¿ok? Y para plural, any. No some, sino any. Y para los incontables seguimos usando any. ¿Qué significa any aquí? No necesitamos ninguna, necesitamos alguna, perdón, aquí es, este, perdón, pregunta. ¿Necesitamos alguna naranja? Necesitamos alguna, necesitamos alguna, necesitamos algún, ¿sí? Pero acá el any significa algo de, ¿ok? Necesitamos algo de azúcar, necesitamos algo de, algo de. Similar al some en positivo. Acá el any significa lo mismo que el some, pero en pregunta, ¿ok? Muy bien. Y por ahí vimos, yo creo que les comenté algo sobre esto, que el some sí se puede usar, o sí es válido usarlo en oraciones interrogativas, pero sólo cuando lo usas para ofrecer algo, ¿ok? Sólo cuando lo usas para pedir o, u ofrecer algo, por ejemplo. Can I have some apples, please? ¿Puedo tomar algunas manzanas? Normalmente no te van a decir que no, si estás en casa de alguien y, ay, me regalas tal cosa que sabes que está ahí, ¿no? Y dices, can I have some apples? No te van a decir que no, entonces ahí puedes usar el some, ¿ok? Son cosas seguras que te van a responder que sí. Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café, un café, un vaso de agua y todas esas cosas? Pues normalmente no se, no se rechazan, ¿verdad? Siempre se dicen que sí. Ahí en esos casos se utiliza para pedir y para ofrecer cosas. Ahí sí se utiliza el some. Es válido, pues, en esas dos ocasiones nada más. Y bueno, ya con esto que ya habíamos visto un poquito, ya habíamos visto un poquito, no mucho, pero algo de... Ahora sí, vamos entonces a estos temas que vienen en la unidad 4 y que quiero que ustedes pues vayan viendo. Los cuantificadores. El how much y el how many, ¿ok? How much y how many significa cuánto. Los dos significan cuánto se usan para hacer preguntas, ¿ok? Para decir, ah, ¿cuánta azúcar comes? How much sugar do you eat? How many cookies do you eat? ¿Cuántas galletas te comes? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, me encantan estos cuadritos porque siento que están más explicaditos. Si estamos hablando de cosas incontables, utilizo el how much. Y si estamos hablando de cosas contables, plurales, utilizo how many. ¿Ok? Contables, plurales, incontables. Contables, plurales, how many. Incontables, how much. ¿Qué significa? ¿Cuánto o cuánta? ¿Cuánta azúcar comes? ¿Cuánta aceite le pones a tal cosa? ¿Cuánta mantequilla? ¿Sí? Cosas incontables. Y acá, ¿cuántas galletas? Plurales, ¿ok? ¿Cuántas, cuántos alumnos, cuántos, cuántas casas, cuántos carros, cuántos lápices, cuántos sacapuntas, cuántas cosas contables, pero plurales. Por eso significa cuántas. Ahora, obviamente son preguntas, hay que responder. ¿Cómo respondemos? Tenemos dos formas de responder. Y estas dos formas de responder, pues pueden ser short answers para decir, a ver, ¿cuánta azúcar comes al día? A lot. Short form, ¿ok? Forma corta, mucha, mucha azúcar. A little, un poco. Not much, no mucho. None, nada. Perdón. A lot. A little, not much, none. ¿Ok? Esa es la forma corta. Pero hay una forma más larga, completa para responder. Y bueno, ¿qué uso? El verbo del que me están preguntando. I eat a lot of sugar. Yo como mucha azúcar. A lot of. Fíjense bien, hasta está en azulito todo. Ok. I eat a little sugar. A little es lo mismo. Ok. I don't eat much sugar. Este not, pues ya lo pusimos aquí, ya conjugado con el don't. I don't eat much sugar. Y none, I don't eat any sugar. Este none, lo colocamos aquí como el any, ¿por qué? ¿Por qué? Significa nada. Y acá en su forma corta significa nada. Ok. I don't eat any sugar. Entonces, estas son las dos maneras de responder en forma corta y en forma completa. Lo mismo pasa para los contables plurales. A lot, bueno, mucho. A few, no puedo decir a little, ¿por qué? Porque esta es contable y esta es incontable. Not many, porque con many me preguntan, con many respondo. Con much me preguntan, con much respondo. None, nada. Y la oración, este, o la respuesta más completa, I eat a lot of cookies, I eat a few, I don't eat many, y I don't eat any. Similar, ¿no? Es muy similar acá. Si me preguntan con many, respondo con many. Tanto en forma corta como en forma larga. Lo mismo acá, much, en forma corta y en forma larga. ¿Ya está claro? Espero que sí. Muy bien. Recuerden. Bueno, voy a ir para acá. A lot of and much many. En positivas, en oraciones positivas, usualmente usamos a lot of. En negativas y en preguntas, usamos much and many. Ok, I don't drink much water. No tomo mucha agua. Do you drink much coffee? Tomas mucho café. It is also possible to use a lot of in negative in questions. Do you drink a lot of coffee? Bebes mucho café? I don't need a lot of vegetables. No como muchos vegetales. Ok, entonces vemos por aquí que este a lot of significa much. Lo mismo que much. Ok. Muy bien. Bueno, esto es en cuestiones de gramaticales. Y bueno, voy a ir al. Voy a ir por acá a ver, a ver dónde. Aquí está su libro. Ahí está. Vemos, por ejemplo, aquí en su libro, en la unidad cuatro, son tres temas. El how much y el how many. De los contables e incontables. A few, a little, a lot y lots. Vamos a ver lots, que no lo vimos allá. Y el deris y el derar. Esos son los tres temitas de su unidad cuatro, que espero que la vayan ustedes revisando. Y vayan haciendo los ejercicios que puedan realizar. Ok. Los que se les compliquen mucho, no los hagan. Nada más váyanlos marcando para que cuando regresemos lo podamos revisar bien. Y bueno, aquí es similar a lo que les comenté ya. El how much y el how many para, los usamos para pedir. O para preguntar sobre cantidades. Ok. How much cake. How many apples. Ahora, el how many lo usamos para los contables. Y el how much para los incontables. Ok. Plurales, plurales, contables, plurales. How many para los contables, plurales. Y how much. Bueno, ya saben que los incontables no hay plural ni singular. Respondemos, dice, de forma corta. Y está lo que les expliqué también en la tablita anterior. A little, none, a few o a lot. Ok. Y bueno, esa parte en cuanto al how much and how many. Y los quantifiers. A lot of o lots of. Es lo mismo. Ok. Muchos, muchos. Ok. Para contables. A few, pocos. A lot of, lots. Mucho o mucho de. Y a little, poco de. Para los incontables. Los usamos antes de los sustantivos para hablar acerca de cantidades. We use a few with countable nouns in positive sentences. Los usamos en oraciones positivas. En la few. I have a few books. Tengo pocos libros. Ok. I use a little with the uncountable nouns. Ahí está. Igual significa pocos. I have a little time. Tengo poco tiempo. Ya no pocos, sino poco. Ok. Este sí es pocos. Porque vemos el plural ahí. Pero acá es poco. Tengo poca tarea. Tengo poco tiempo. ¿Sí? Y fíjense por qué. Porque es incontable. Y acá es contable. Y bueno, el otro tema, que es el deris y el derar, que sí, por aquí está, más cerca. Ahí está. Es, este tema, pues es muy simple y es muy, es muy fácil de comprender. A ver, deris y derar significa hay. Los dos significa hay. Los usamos, pues, para señalar que hay en una habitación, que hay en una casa, que hay en una ciudad, que hay, que algo existe. Ok. La existencia de algo. Para eso usamos el deris y el derar. Ahora, los dos significan hay. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. En cuanto a la forma singular, bueno, tenemos por aquí el deris. Ok. Y ese deris se usa en forma corta como deris. Ok. En Cárdenas, there is a gym. Oh, there is a gym en forma completa. Ok. Forma corta, forma completa. En Cárdenas, there is a cinema. There is a cinema. ¿Qué más hay aquí que sea uno? Porque lo demás. Parques, por ejemplo, hay muchos. Entonces, ya no sería deris. Sino sería derar. Ok. Derar, ¿por qué? Porque, pues, son varios. Son plurales. ¿Sí? Y esa parte ustedes la vieron en inglés 2. De que el deris es para singular y el derar para plural. Pero aquí lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con los incontables. Vamos a ver que el deris lo usamos para el singular, derar para el plural. Ahí está. Y el deris también se usa para los incontables. No puedo usar derar para los incontables. Sino deris. Hay algo de. ¿Se acuerdan? Hay algo de pastel. ¿Vale? Y en las negativas, ¿cómo se usa? Igual para el singular. There isn't a shop. Plural. There aren't any towels. Y los incontables. There isn't any cake. Preguntas. Ya saben ustedes esa forma de pregunta donde invertimos el verbo y luego el sujeto. Bueno, en este caso el der. Aquí el avance o la diferencia de lo que ustedes ya saben del deris y el derar es que el deris se usa para los incontables. ¿Vale? Y bueno, todo esto lo tienen aquí. We use deris y derar to talk about things that are in a place. Cosas que hay en un lugar. ¿Ok? El I, el and, lo seguimos usando con los singulares contables, por supuesto. El derar lo usamos con los plurales contables. ¿Ok? Que más negativo del there aren't. Por acá la pregunta con el is there. ¿Cómo responde esas preguntas? No, there isn't. Yes, there is. No, there aren't. ¿Ya? Yes, there are. ¿Sí? Y ahí está. Esto es entonces la cuestión del deris y derar. Estos son los temas que ustedes van a estar revisando en la unidad 4. Yo les recomiendo. No sé qué página es, pero vamos a regresar. Ok, yo les recomiendo mucho que pues vayan leyendo, vayan viendo también su archivo que les dejé en Classroom. Ahí tienen, fíjense bien que ahí tienen el, los audios, todos estos audios que ahorita les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, estamos en la unidad 4. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De extremes? Oh my God. De cosas extremas. De actividades extremas. Ok. Bueno. Pueden ir al Behind the Photo que está en su online practice. Pueden ir allá, revisen el video, veanlas, identifiquen las respuestas a estas preguntas como Where do you think this photo was taken? What places in the photo, in the world have extreme conditions? Ok. Condiciones extremas también. En el mundo hoy en día existen muy, cosas muy extremas, ¿verdad? Condiciones muy extremas, incluso vivimos en un estado donde podemos llamarlo extremo. Hoy estamos padeciendo las inundaciones. En marzo vamos a estar padeciendo el calor. Y en junio la lluvia con el calor. Es muy extremo nuestro estado. Y bueno, esperamos que esto mejore, ¿verdad? Porque sí está muy, muy feo. Pero este, a lo que, ay, perdón, se me cerró esto. A lo que voy aquí es que, de eso es lo que vamos a estar escuchando mucho, hablando mucho en esta unidad. Los lugares extremadamente fríos, extremadamente nublados, como Inglaterra, que por ahí están. Siempre llueve, ¿no? Que dicen que si no te llevas tu sombrilla, tu paraguas, pues ya seguro que te mojas. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe a qué horas va a caer el aguacero allá. Y siempre está nublado, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Este, canciones, dice, extremadamente altas en volumen. Este, comida inusual, extremadamente inusual. Y bueno, todo esto vamos a ir, ustedes lo van a ir trabajando. Dice, extreme means not usual. ¿Qué significa extreme? No, no usual. ¿Ok? O muy. Complete the chart with examples of the extremes listed. Van a poner un ejemplo de cada cosa extrema que se les pida aquí. Uh, an extremely cold place. ¿Cuál sería un lugar extremadamente frío para ustedes? Van a ponerlo aquí. Y así eso van a ir trabajando. Tipos de queso. Kinds of cheese. En la primera, ay, qué rico. Vamos a estar hablando, viendo un video que es este que está aquí, que ya yo lo vi, sobre los waffles. ¿A quién les gustan los waffles? Yo creo que a muchos les gustan los waffles. Bueno. Van ustedes a ver ese video y respondan las preguntas que están aquí. Revisen el vocabulario. Es corto, de hecho, el que les mandé es de una sola hoja. Pero, obviamente, hay palabras que no conocemos. Entonces, revísenlas, por favor. Vayan viendo qué palabras se les dificultan y búsquenlas en su diccionario. Ya les recomendé el diccionario Word Reference. Ahí es el mejor para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades de esa respuesta o de ese significado. Una vez que revisen el vocabulario, bueno, hagan este ejercicio colocando la palabra correcta en cada imagen. Y es importante que vayan identificando las palabras. Si son sustantivos, si son adjetivos. Ok. Así que por ahí tienen, en esa lista de vocabulario de aquí, van ustedes a identificar si es adjetivo, sustantivo, adjetivo. Díganlo, díganlo, por favor. En esta parte dice, lean el artículo. Ok. Y digan si es cierto o falso, si son ciertas o falsas estas oraciones. ¿Cuál artículo? Este que tienen aquí, de comidas extremas. Léanlo y vayan a hacer aquí el ejercicio. Y como les decía, es importante que vayan reconociendo las partes del discurso en un texto. Ok. Que vayan identificando si una palabra es verbo, si una palabra es sustantivo, si una palabra es adjetivo. Es muy necesario que ya a este nivel ustedes vayan identificando eso. ¿Qué son los verbos? Son acciones. Y son palabras que podemos conjugar. Yo trabajo, tú trabajas, ok. Trabajar, work, ok. ¿Puedo conjugar esa palabra? Para saber eso, primero tengo que saber qué significa en español. Ok. Y ahí decir, ah, ok, es un verbo. Pero también puedes, la misma palabra, ser un sustantivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es importante ir identificando. Por ejemplo, los sustantivos son cosas, animales, personas y lugares. Eso es clarito, ok. Cosas, animales, personas y lugares. Y los adjetivos son palabras que describen a los sustantivos, ok. Los adjetivos, grábenselo bien, palabras que describen a los sustantivos. Entonces, tienen que, como que bonito, feo, grande, largo. Todo eso tienen que irlo identificando. Por eso aquí les dice, reconociendo las partes del discurso. Y usándolas para, ¿para qué las usamos? Para que nos podamos dar cuenta del significado de esas oraciones o del mensaje en ese contexto. ¿Sí? Cuando ustedes leen, ah, y reconocen dos o tres palabras, una oración de diez palabras, ya pueden ustedes ir construyendo su significado. ¿Por qué? Porque le agarraron la onda a tres palabras. Ya reconocieron tres palabras, ya saben que es un verbo, ya saben que es un pronombre, ya saben que es un sustantivo, un adjetivo. Y eso les va a ir ayudando, ok. Aquí van a ir identificando estas palabritas en negro, van a ir identificándolas si son verbos, sustantivos o adjetivos. La gramática que ya les expliqué, aquí está. Quiero que trabajen estos ejercicios, por favor, para que ustedes vayan practicando eso que ya les expliqué por ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos esta lectura. También es un pequeño texto acerca de, ¿qué cosa? De mar. Sí, condiciones extremas por aquí. Lean ese pequeño párrafo y revisen, respondan, perdón, estas oraciones. Esas preguntas, respóndanlas. Aquí les da una situación para que ustedes pues indaguen un poquito. Dice, cuando, when you choose a restaurant, how important is each thing to you? Cuando escoges un restaurante, ¿qué tan importante es cada cosa para ti? Ok. Cada cosa de estas que están aquí. Pueden, van a ir marcándolas. Desde uno que no les importa mucho, hasta seis que es muy importante. Bueno, ¿qué tan importante es? How expensive is it? ¿Qué tan caro es? ¿Es importante? Muy, six or one. O pueden ponerle un tres. O pueden ponerle un cuatro. Ok. Y eso van a ser en cada una de ellas. Por aquí vamos a hablar de las preposiciones del lugar. Aquí las voy a acercar un poco. Preposiciones del lugar, vocabulario. Under. Vamos a ubicarnos en la, en el círculo. ¿Dónde está el círculo? Está under the square, debajo del cuadrado. Ok. Aquí está on the top. On the top of. Y arriba. En la parte alta. En la parte de arriba. Eso se refiere on the top of. Over. Arriba. Arriba cuando hay un espacio. ¿Sale? Sobre él. Beside. Al lado. O next to es lo mismo. Beside o next to son lo mismo. Behind. Detrás. Ok. In front of. Enfrente. ¿Vale? Palabras nuevas. Hay que aprendérselas. Y si ya se la saben, qué bueno. Completen las oraciones con las preposiciones correctas. Hay que completar, escoger la palabra correcta. Beside, in front of, off, behind. Ok. ¿Ok? Esta parte es la explicación de los cuantifiers, de los cuantificadores, de la few, a little, a lot, en lots. Ya les dije que lax es lo mismo que a lot, ok. Lots of o a lot of es lo mismo, mucho. Ok. Revisen bien esta parte y yo creo que acá tienen que practicar. Pongan en práctica eso que ya les expliqué, que ya les mencioné. Regrésense a la explicación si es necesario y revisen. ¿Ok? Y aquí tienen este cuadro. Sobre writing skill o habilidad de escritura que es describing something with the adverbs. Describir algo con adverbios como quite, very, and really. We use the adverbs quite, very, and really before adjectives to make our writing more interesting. ¿Para qué usamos estos adverbios? Para hacer nuestro escrito más interesante. Ok. El quite vendría siendo un poco. Very, muy, y really, realmente. Ok. Very and really make an adjective stronger. ¿Sí? Muy y realmente. Lo hacemos, hacemos al adjetivo más fuerte, dice. That restaurant is very expensive. Es muy. Le damos un sentido más fuerte a nuestro adjetivo. O really expensive. Realmente caro. ¿No? Eso le da, ese es el sentido del very y del really. Y en el caso del quite, lo hace menos fuerte. The atmosphere was quite relaxing. Estaba un poco relajada. ¿Sí? Entonces le da un sentido pues más, un poco más débil. ¿No? Esos son los significados. Hay que empezar a usar esa parte. Me gustó mucho y quiero felicitarles por eso en el examen oral. La mayoría utilizó esas frases que a veces yo les decía. Es que si ustedes lo usan, pues van a tener más puntos por ahí. Incluso salieron muy bien. La gran mayoría salió muy bien en su examen oral porque usó mucho vocabulario nuevo. Y eso, este, yo quiero reconocérselos. Así que sigan trabajando de esa forma. Utilicen vocabulario de este tipo. Agréguenle cosas como esas a su discurso, tanto escrito como hablado y van a lograr aprender mucho. ¿Ok? Bueno, estos son para trabajar con un compañero, te pide aquí. Pero bueno, en este caso me gustaría que lo hicieran. Ustedes mismos, dice, make true sentences. Hagan oraciones verdaderas para ustedes. Dice, is quite beautiful. Pongan cosas que les parezcan un poco bonitas. ¿Ok? Pueden poner un lugar, pueden mencionar un lugar. Cárdenas is quite beautiful. ¿Ok? Cárdenas es un poco bonito. ¿Ok? O Tabasco is quite beautiful. No sé. Pero vayan ustedes completando aquí con algo. Puede ser un, obviamente tiene que ser un sustantivo. ¿Por qué? Porque los sustantivos son a los que le colocamos los adjetivos. Y a los adjetivos le colocamos los intensificadores que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, esta parte no la vamos a hacer. La vamos a dejar para la práctica oral. ¿Qué más? ¿Hasta dónde podemos avanzar? Bueno. Aquí les pregunta que sí. ¿Qué es? What is extreme about each house? ¿Qué es extremo de esta casa? De cada casa. ¿Qué les parece extremo? ¿Qué les parece extremo de cada casa? Bueno. Ustedes pueden ir revisando. ¿Qué les parece extremo? Y tienen un audio. Ah, ¿dónde está el audio? Aquí está. Aquí está el audio. Chequen la conversación. Y van a ir marcando, bueno, su. Su actividad dos. Aquí, bueno, pueden irlo haciendo antes de escuchar. ¿Qué les parece estas dos casas? Do you think the words will be about house one or house two? Estas casas, ¿qué les parece? Apartment building. ¿De cuál creen que esté hablando aquí? ¿De la casa uno o la casa dos? Skateboards. Skateboards. City. Walls. Corners. Trees. Léanlas, revísenlas, busquen los significados que no sepan y díganme de qué casa hablan. ¿De la uno o de la dos? Solo vayan marcando uno o dos y ya luego escuchan el audio y checan sus respuestas. Esto, ahí van a poner en práctica algo muy importante que es entender los discursos incompletos, oraciones incompletas, ¿ok? When we speak, we often use sentences or phrases that are incomplete, ¿ok? Normalmente hablamos, dice, y usamos frases que no están completas. ¿Cómo es eso? Que no están gramaticalmente completas. You can often guess what the person means or didn't say by the context. El contexto es el que te ayuda a entender a las personas. ¿Cómo lo van a escuchar ahí? A veces eso me preguntan mis alumnos, maestra, es que yo vi una película y no decía he, no decía el pronombre. Y nos han enseñado que el pronombre siempre va antes del verbo, por ejemplo. Y solo decía skateboarding y no decía he's skateboarding. Ah, ¿por qué pasa eso? Muchas veces. Que se omite, gramaticalmente ya vimos, ¿qué cosa pasa? Es incorrecto, no está completo. Gramaticalmente está mal, podemos decirle así. Pero se permite. ¿Por qué? Porque se entiende por el contexto. El contexto es el que te lleva a entender el significado de lo que se está hablando. Y ahí dice, en esa conversación que ustedes van a escuchar, van a ver que el speaker B, la persona que está hablando, dice que en lugar de decir he's skateboarding, dice skateboarding, nada más. Pero el otro le entiende el significado. What is he doing? Skateboarding on the wall. Y a veces eso hacemos. En español normalmente hablamos así, justo como está aquí. ¿Qué estás haciendo? Haciendo tarea. ¿Verdad? O en español, tarea. Limpiando. ¿Sí? Pero en inglés es importante decir todo, ya vieron. Gramaticalmente tenemos que decir, he's skateboarding on the wall. ¿Ok? Y él dijo skateboarding on the wall. Sin embargo, se permite ese tipo de, ¿por qué? Porque el contexto te da la, la pauta para entender lo que estás diciendo. Eh, in conversation, in this conversation, speaker A, understand the speaker B means, I'm still reading it, so you can look at it now. Now, can I look at the magazine? ¿Me pregunta? Well, I'm still reading it, so, y ahí se queda. ¿Por qué se queda así? Estoy leyéndola todavía. Así que, ¿qué? ¿Qué le da a entender aquí? Con ese soul, pues que tú no puedes verla ahora, porque yo la estoy leyendo. ¿Sí? Como que el contexto te da a entender lo que sucede. Esa es la idea de esta habilidad de el escuchar. ¿Ok? Entender incompletas, oraciones incompletas o discursos incompletos. Ya sea que estemos hablando de situaciones de este tipo donde están mal gramaticalmente o bien situaciones que en el mismo, en la misma oración ya te dicen el significado. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiero que avancen por favor hasta esa parte. Hagan este ejercicio referente a lo que les acabo de decir. Y bueno, aquí viene la parte del deris y el derar. Recuerden deris para lo singular y para lo incontable. Y derar para todo lo que es plural. Hagan los ejercicios, revísenlos por favor. Lo que puedan avanzar, vayan avanzando. Ahí está este video. Lo pueden encontrar ustedes en su online practice. Hagan los ejercicios. ¿De qué se trata este video? Vayan a verlo. Recuerden que esta parte, bueno a mí me gusta porque aquí hablan o usan palabras que normalmente se utilizan. Hoy en día la juventud lo está usando. Con frases que están usando hoy en día que son muy actuales. Así que vayan checando, lean, investiguen. Palabras que no sepan. Por favor, váyanlas identificando. Y vayan buscando su significado. Y bueno, ojalá y nos podamos ver la próxima semana. Ya si no, si algo pasa que no creo y la verdad que espero que no. Que no se siga atrasando esta situación porque si no, ¿cómo le vamos a hacer verdad? Pero este, podemos ir avanzando de esta forma. Les voy a estar mandando videos, les voy a estar mandando. Si tienen alguna duda, por favor pregunten en el grupo que hice. Ahí pueden ustedes preguntar porque, bueno, para eso lo hice precisamente. Si tienen dudas, ahí. Porque a lo mejor hay otras personas que tienen la misma duda. Entonces ahí nos retroalimentamos, nos ayudamos todos. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por ver el video completo. Y espero que les haya ayudado un poquito, que les sirva para trabajar en su, pues ya es por su propia cuenta. Y todas las dudas que vayan surgiendo, las pueden ir dejando en el chat. O bien, ya que regresemos, podemos verlas completas. ¿Ok? Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Saludos.